Sí, se estuvo trabajando en algunas escuelas en particular, se estuvo trabajando también específicamente en realidad más que todo en las que habíamos tenido ciertos problemas a principios de año, hay tareas que se están ejecutando, hay tareas que se van a seguir ejecutando, digamos todo en realidad tratando de que en las mejores condiciones posibles se vuelva. La Escuela Vélez Árfil en realidad se ha hecho, una vez que se recibió a la gente de la provincia se coordinó un poco las medidas a hacer, de dónde asignar los fondos, hubo una reunión, tuvimos charlas con ellos, en realidad se elaboraron todos los pliegos para hacer toda la obra de la refacción de los baños y de la cocina, se elevaron propuestas de acuerdo a lo que estaba, cómo funcionaba antes, se elevaron unas propuestas superadoras en realidad en funcionalidad, nos dieron el ok y bueno ahora ya se hizo, gran parte del material ya se ha adquirido y está en proceso de cerrar el tema de la contratación de la mano de obra. Hoy si el consejo aprueba la ordenanza para contratar a una empresa con un monto importante de la obra, ¿por cuánto tiempo se puede extender para que eso quede operativo? Y mira, vamos a tratar de hacerlo en el menor tiempo posible para que en realidad puedan volver los chicos a su escuela, la voluntad está y se ha trabajado para eso, es un monto importante, yo creo más o menos, no tengo el número cierto, pero barro a andar entre los 7 y 8 millones de pesos más o menos en realidad la reparación de los baños y la cocina. ¿Se ha trabajado en el jardín de infantes de la escuela Ponceano y Banco también? Sí, también se ha trabajado, se está trabajando actualmente, siempre lo hemos hecho en contacto con la directora, entonces se está trabajando, en un principio se había evaluado en realidad hacer el recalce, esperar en realidad que pudiesen volver a la presencialidad y después continuar una etapa para más adelante, en esta etapa digamos de que se suspendió la presencialidad, a nosotros nos dio cierto margen para también sumarlo en realidad a la colocación, el recambio de los pisos, la pintura digamos, como que en realidad se ha trabajado, nos ha dado cierta flexibilidad para poder trabajar y yo calculo que van a volver a la presencialidad cuanto antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!